Una línea ascendente es la que viene mostrando la Asociación Departamental de Árbitros de Fútbol del Cesar con sus integrantes. En la categoría David Fuentes y Keiner Jiménez y en la B Jonathan Tobar y Jorge Narváez han venido demostrando jornada a jornada las buenas condiciones del colegiado cesarense. Creo que estamos haciendo un buen trabajo con los muchachos, en realidad nos satisface en gran manera los resultados que hemos obtenido a nivel profesional y de igual forma también con los árbitros que vienen en proceso en la categoría C. David Fuentes se desempeña como presidente de la Asociación Departamental de Árbitros de Fútbol del Cesar y es quien más se destaca a nivel nacional. En el fútbol de Primera División completa más de 50 partidos como árbitro asistente. La Comisión Arbitral y el Departamento de Arbitraje me han dado la confianza en todos estos juegos. Afortunadamente, gracias a Dios, he tenido un buen desempeño. Estamos trabajando para que cada juego salga de la mejor manera y lo importante es seguir haciéndolo de la mejor forma para seguir consolidándome y teniendo más oportunidades. Keiner Jiménez fue ascendido el pasado mes de junio a la primera categoría y ha impartido justicia en tres encuentros de este semestre, en la Liga Águila y otro más por Copa. En la actualidad de nuestra asociación ahorita mismo estamos pasando creo que por uno de los mejores momentos en el arbitraje en el ámbito departamental y nacional. Pues mi experiencia ahorita mismo en la A, comencé este semestre, ya tuve mis primeros partidos con muy buenas calificaciones. En la actualidad 230 referís hacen parte del Colegio de Árbitros del Cesar, 70 de ellos son de Valledupar.